En Firestone Industrial Products nosotros tenemos tres líneas de productos. Estas líneas de productos van desde los compensadores neumáticos, la parte de hule la hacemos aquí en Costa Rica y la parte de ensamble con metales y pistones y ese tipo de cosas la hacemos en Estados Unidos. Entonces exportamos el 100% prácticamente de lo que hacemos aquí para Estados Unidos. También exportamos parte de nuestra producción a Brasil, a Polonia, Europa específicamente y a China. A partir de ahí hemos evolucionado hasta aumentar nuestra capacidad de producción o nuestra producción de tres veces lo que producíamos en el 2009. Todo eso gracias a la colaboración y al trabajo arduo de nuestros compañeros y colaboradores. ¿Qué es la educación de Costa Rica? Costa Rica tiene el talento, hemos demostrado que nuestro fundamento y educación por tiempos y por tradición ha logrado formar un talento que es competitivo a nivel regional, a nivel internacional. A nosotros nos orgullece que de esta localidad ya tenemos dos personas que están a nivel corporativo siendo parte de la organización y los líderes globales. Desde esa perspectiva Costa Rica se convierte en la fuente de ese talento para poder atraer inversión, para poder asegurar un buen desarrollo y un buen éxito en los negocios. Con nuestro talento, con nuestra gente, hemos podido demostrarle al corporativo que somos una opción para crecer. De ahí en adelante solo nos quedan éxitos y un éxito para la organización, para nuestra gente y para nuestra localidad.